Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un vídeo para el canal y aquí estamos, bueno os estoy comentando un falso live, no sé si os habréis dado cuenta, pero bueno, estamos aquí comentando un falso live en algunas de las carreras clásicas que ha competido Fernando Escartín durante, bueno después de la vuelta a Andalucía que hizo, tan buena, después de ganar ese mayor de la montaña. Y nada, aquí a falta de un kilómetro y medio teníamos una distancia de un minuto, un poquito más, un minuto y medio del pelotón y nos íbamos a llevar la primera victoria de la temporada en Fernando Escartín con esos 74 de montaña y bueno aquí desbloquearíamos, como ya sabréis, bueno seríamos nivel 2 que digamos, no sé cómo se dice, para desbloquear nuevas carreras. Y nada, aquí vemos que pasaban a 2 minutos José Joaquín Rojas, Jay McCarthy y Evgen Shanulov, bueno, había nivel, quizá no un nivel top, pero bueno, el Skadi Murias pues llevaba una victoria que yo creo que se merecían bastante. Aquí lo vemos, al haber ganado subíamos el nivel de progresión y subíamos 2 en montaña, ya llegamos a 76, 1 en crono, 1 en pavés, 1 en aceleración, 3 en combatividad, 1 en energía, 1 en resistencia y 3 en recuperación. Y bueno, aquí nos daban los accesos a las diferentes carreras, como el Dubai Tour, el Criterium Internacional, en California, carreras ya continentales, por haber ganado nuestra primera carrera. Pues nada, aquí vemos que ya teníamos 11.700 de salario y nada, 71 de escalador, subíamos como habéis visto a 76 de montaña y vamos a ver si nada, vamos a ver un poco el calendario, lo que tenemos, las carreras desbloqueadas que habíamos conseguido al haber ganado esa etapa. Y bueno, desbloqueamos la Vuelta a Burgos, que ahora la íbamos a colocar, y bueno, aquí teníamos que participar, por ejemplo, ya teníamos al Trofeo Alpenio Internacional, la Ruta del Sol, bueno, diferentes carreras que yo creo que son bastante interesantes y que no podíamos participar anteriormente porque todavía no habíamos ganado. Bueno, pues ahora nos íbamos a inscribir en la Vuelta a Burgos, ¿vale? Que es esa Vuelta de 5 etapas que está bastante bien, ¿no? Para empezar la Vuelta a España y compañía. Pues nada, confirmamos, gastamos un poquito de puntos y nos íbamos aquí a la oficina y nos íbamos ya a la siguiente carrera. En esta carrera no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, supongo que ya lo veremos, y a falta de 35 kilómetros buscábamos un poco la épica, haciendo un ataque con Fernando Scantin, intentando pillar a los dos corredores de adelante, entre ellos uno de nuestro equipo. Y nada, aquí empezamos a sacar diferencia con el pelotón, teníamos ya unos 35 segundos aproximadamente y la distancia iba aumentando, parecía que todo iba bien y nos dejaban marchar. Y bueno, delante teníamos a Barranchea que estaba atacando y no quería, parecía que llegáramos nosotros, ¿no? Pero nosotros veníamos aquí con un ritmo muy fuerte, con esos 37 de montaña, y antes de que acabara el puerto, pues estaríamos ya encima de ellos. La barra amarilla la llevamos bastante bien, bastante bien la barra amarilla. Aquí veíamos al corredor de la fuga, que compañero de, bueno, de fuga del corredor de nuestro equipo, Barranchea, y Fernando Scantin pasaban este segundo lugar, este puerto de tercera, y intentaríamos llevarnos la victoria, ¿no? Intentaríamos llevarnos la victoria en la etapa del día de hoy, faltan 28 kilómetros, la distancia con el pelotón, pues bueno, un poco se mantenía, ¿no? Estaban ahí en torno al minuto 40, minuto 50, y aquí es el momento donde pillamos a Barranchea, ¿vale? A nuestro compañero de equipo, y bueno, aquí nos relevamos porque yo creo que él estaba bastante fundido, no tenía fuerzas para continuar adelante, y lo sobrepasamos, y nos vamos ya solos hacia la línea de meta, 26 kilómetros a línea de meta. Pues nada, Fernando Scantin mantendría ese ritmo de 80, ahora mismo mantendría posición en esta pequeña bajada, y ya a falta de un kilómetro ya estábamos totalmente metados, pero con dos minutos de diferencia, la victoria había sido para nosotros, y aquí lo vemos que pasamos ya reventados, levantamos los brazos al aire, y conseguimos una nueva victoria en esta vuelta por etapas, pero bueno, tenía cuatro etapas, la Overostor Rechufar, aquí he visto el nombre que es bastante raro, y aquí lo vemos, hay clasificación de la etapa, nos colocábamos líderes de la general, lucharíamos por esta general, que yo creo que, que bueno, siempre va bien, ¿no? A pesar de ser una continental, pues siempre está bastante bien, aquí conseguimos algunos puntos, para el mayor de la montaña, mayor joven, también sería para nosotros, a pesar que lo llevaría nuestro compañero de equipo, y la general por equipos, el Euskal y Muria, se colocaría en primer lugar. Después, esa segunda etapa, etapa, que bueno, tenía esos dos puertos de tercera, quizá no se podía hacer nada más, nosotros nos mantenimos en el pelotón, a falta de 16 kilómetros, había un grupito de escapados a 250, que no sé, ahora mismo no me acuerdo, porque lo grabé hace bastante, pero no sé si tenía mucho peligro, y faltaba un pequeño repecho todavía, el repecho que habréis visto cuando habrán ampliado, y aquí probamos un ataque, probamos un ataque a 70 de ritmo con Scartina, a ver si podíamos hacer algo de diferencia, a pesar de ser nuestros líderes, pues bueno, estamos siendo unos corredores muy ofensivos, ¿no? Y a poco a poco, como íbamos reduciendo distancia a los otros, pues bueno, nosotros aquí tirando, nuestro equipo apenas ya tenía fuerza para ponerse a tirar, y nosotros en primer lugar del pelotón, metiendo ya un ritmo potente, porque teníamos bastante fuerza, íbamos bastante bien de barra amarilla, y de barra roja, por hacer un posible ataque, ¿no? en kilómetros siguientes, y bueno, aquí trabajaban los equipos continentales, no conozco a ninguno así ahora mismo, no me suenan, pero bueno, la diferencia con los escapados se mantenía, faltaban 8 kilómetros, y ahora venía la zona dura, ¿no? donde nosotros con esos 77 de montaña teníamos que destacar. Aquí soltábamos un ataque a ver quién nos seguía, nos seguía el corredor, bueno, nos seguía Santa Romita, y otro corredor, Frank Kauser, que bueno, seguiríamos este grupeto de 3, meteríamos aquí un relevo, tomaríamos posición con Santa Romita, y aquí vemos que esos son los escapados, los escapados se habían quedado sin fuerza en este repecho, con rampas superiores al 10%, y aquí vemos que Frank Kauser nos suelta un ataque, y nosotros pues ya íbamos a ir a ritmo, ¿no? a un ritmo de 83, probamos el ataque porque no quería que se nos fueran, era uno de nuestros rivales, a pesar de que, bueno, tenían bastante diferencia. Todo aquí vemos, ¿eh? Santa Romita, haciendo un buen trabajo para nosotros, intentando pillar al austriaco, creo que era, Frank Kauser, y nada, la diferencia en 17 segundos, esto parecía que se llegaría a un sprint un poco reducido, ¿no? por ese repecho que han dilucido bastante la carrera, pero nada, ahora no podemos haber sprintado, pero no sprintamos, dejamos la victoria para alguno de nuestros corredores, nosotros fuimos a ritmo para no desgastar, bueno, yo creo que realmente porque me olvidé de sprintar, aquí lo vemos, le doy a sprintar, pero ya es tarde, y nada, pasamos al mismo tiempo que nuestros corredores, la victoria se la llevaba Iván Santa Romita, el corredor italiano, pero bueno, no se picaba a tiempo, y manteníamos el maillot amarillo, el maillot del líder de la carrera, aquí lo vemos, ¿eh? en el Dubái, en el equipo SkyTest Dubái, e Iván Santa Romita, y mantenemos esos dos minutos de diferencia con Iván Santa Romita y Weiss, la general de la montaña seguía nuestro compañero, y la general por puntos, perdíamos bastante respecto a Santa Romita, a pesar que el mejor joven, pues, lo teníamos bastante controlado, la gana por equipos, sexto a 2'34, pues nada, aquí conseguíamos la victoria, ¿vale? la victoria en la general, y fuimos a los campeonatos de España de Crono, y quedamos en el lugar número 60 y algo, y bueno, aquí también los íbamos a simular, porque poca cosa teníamos que hacer más, y nada, hasta aquí lo que estuvimos jugando, aquí vemos que quedamos en esa vigésimo tercera posición, había bastante nivel, y nada, me espero que os haya gustado, este capítulo en Falso Live, Escartín empieza a despuntar, empieza a mostrar su poderío, y nos vemos en el siguiente vídeo de Fernando Escartín, nos vemos gente, ¡Adiós!